Este programa es presentado por El Bensei Restaurant, la mejor cocina española en Miami. Y estamos de vuelta amigos en este programa Todo Debate. Gracias por acompañarnos a través de la televisión, igualmente a través de la radio, el único programa en la televisión de todo el sur de la Florida, que desde West Palm Beach y hasta Los Cayos, de manera simultánea es retransmitido a través de Radio Vida 1080 y Radio Luz 1360. Hay mucha información saliendo de Venezuela, hay mucha preocupación. Creo que tengo ya conexión Belén con una de las personalidades del mundo periodístico más importante en Venezuela. Un honor para nosotros tenerla en línea, la profesora Marta Colomina. Marta Belén González, Nelson Rubio, saludándole desde la ciudad de Miami. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por llamarme. Muchas gracias a usted por participar en nuestro programa Todo Debate. Vamos a iniciar esta conversación, obviamente centrada en lo que está pasando en Venezuela, con los últimos acontecimientos. Recién iniciando el programa, conversamos con una de las periodistas que fue protagonista de los terribles eventos de ayer en el Consejo Nacional Electoral, cuando un grupo de diputados decidió encadenarse a la sede para solicitar a la rectora Tibisay Lucena la entrega de las planillas. Desde su punto de vista, usted que es una persona que maneja información no de ahora, sino de vieja data, y que también tiene una intuición política importante como periodista. ¿Qué va a pasar con esta situación de la solicitud de planillas para el referendo? Bueno, si sigue, si sigue como van, transcurrirá el tiempo regular, el tiempo oficial, para solicitar y hacer efectivo el referéndum revocatorio contra Maduro. Es evidente que la señora Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, es una ficha del partido, que por cierto, en las elecciones del pasado 6 de diciembre, donde se obtuvo un triunfo tan rotundo por parte de la oposición en el Poder Legislativo, en el Parlamento, ocurrió porque el triunfo fue tan aposteósico, tan numeroso, y la derrota de ellos tan estruendosa, que no hubo oportunidad de hacer el fraude tradicional que ellos han hecho. Entonces, ahora operan con otro mecanismo, porque saben que si hay elecciones, y eso es típico de los regímenes procomunistas, el hecho de que cuando ganan elecciones, las hacen, y cuando no, cuando ya las pierden, las impiden, y decretan lo que es ya una dictadura, como es el caso de Venezuela. Usted estaba citando las agresiones contra los periodistas y contra los diputados opositores, que ayer, en el caso de los diputados, se encadenaron alrededor del Consejo Nacional Electoral, solicitando justamente la entrega de esa planilla para poder hacer el referéndum revocatorio. Y hoy también ustedes deben haber comentado la protesta y el comunicado de los corresponsales extranjeros en Venezuela, denunciando las agresiones a periodistas en la sede del CNE, entre ellos a la corresponsal del CNE en español, que fue inclusive herida, fue tratada en un centro hospitalario, en una clínica. En estos momentos, Marta, la periodista Milgrid Manrique, igualmente está siendo atendida, producto de la golpiza de ayer, perdió el control de las piernas, y han tenido que sus familiares trasladarla a un hospital, está en Caracas, tuvimos la posibilidad de conversar con ella, ahora bastante adolorida, y realmente es vergonzoso. Hace unos días salió el informe de que Venezuela y Cuba son los países con mayor, o sea, con menos libertad de prensa en estos momentos en América Latina, y es una evidencia, un tema que usted maneja perfectamente, basado en principios democráticos horrorosos, lo que se vive en estos momentos en Venezuela. Bueno, de hecho, muchísimos periodistas, como es mi caso, prácticamente yo no puedo hacer el periodismo en Venezuela, en los medios audiovisuales, y estoy escribiendo en el diario El Nacional, que es un periódico, pero ha estado y percibido de una manera terrible. Sí, es importante ver cómo ayer solamente se ha hecho contra los periodistas, sino que la Guardia Nacional, cuya distancia es nuestra divisa, y el honor no se divisa por nuestra divisa, que arremetió contra los periodistas y contra los periodistas. Pero sobre todo, lo que ocurre en estas manifestaciones es que los paramilitares firmados del gobierno agreden con botellas, sacan una estola, disparan, como ocurrió con las dos periodistas que acabamos de equipar, sin que intervengan los periódicos para defender a los agregos. Que es algo vergonzoso, ciertamente. Ni ninguno de los poderes, porque en Venezuela ha hablado mucho el gobierno del poder moral, de la defensoría del pueblo, de mucha gente que está ahí para proteger a los ciudadanos, pero llega un momento en que los periodistas y otras personas que no están de acuerdo con el régimen parece que perdieran su condición de ciudadanos. Vamos a hacer algo, Marta, si me permite, vamos a hacer una muy breve pausa para regresar con usted. Vamos a tratar de mejorar la señal telefónica también, en este momento, repitiendo la llamada a la profesora Marta Colomina, acompañándonos a esta hora en el programa. Pero quiero llevarles un mensaje importante a todos ustedes y tienen que ver con Goss Machado 4. Está lista ya la conexión para conocer lo que está ocurriendo, las ofertas que hay en este momento, este fin de semana. Hay bajos, muy bajos precios. Así que adelante. Sí, sí, te escucho. Me estás diciendo 10 años de garantía y 100 mil millas. Y estoy llegando aquí al día de Goss Machado para preguntarle a Víctor Benítez. Así que en un momento, mira, estoy mirando a Víctor en este momento ahí. Ahora te llamo. Dale. Bye. Víctor, déjame hacerte una pregunta, por favor. Dígame usted, señor Gabriel. Víctor, cuéntame un poco cómo funciona este especial que están lanzando en este mes. Básicamente, aparte de los precios bajos que siempre tenemos en Goss Machado 4, estamos haciendo algo especial. Cada vehículo nuevo que se venda en Goss Machado 4 viene con 10 años o 100 mil millas de garantía. Eso es algo que ninguna otra agencia Ford en el sur de la Florida puede ofrecer. Solamente Goss Machado 4 puede ofrecer 10 años o 100 mil millas en cada vehículo nuevo que vendamos. Oye, Víctor, gracias por la oportunidad. Un placer tenerte. Me voy a quedar aquí porque voy a ver si busco uno de estos autos para comenzar con estos 10 años de garantía o 100 mil millas. Te recomiendo que vayas a ver el Explorer nuevo, que es el vehículo utilitario que más se vende en América. Ya saben, amigos, 100 mil millas o 10 años de garantía solamente aquí en Goss Machado 4. Y yo, por mi parte, me voy en este Explorer del 2016. El Bensei Restaurant, la mejor cocina española en Miami. Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' Punta Cana. Me voy con Top Vacation toda la semana. Viaja con Top Vacation los que te dan más por menos. Viaja con tu familia que en Punta Cana nos vemos. Yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' Punta Cana. Me voy con Top Vacation toda la semana. Más cerveza y más más juana. Más cerveza y 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 más juana. Gracias por ver el video.